Música Estamos hablando de más de 5 mil comunidades indígenas, que no es fácil llegar a ellas por la topografía que tenemos y que son obviamente comunidades que requieren de agua potable, de servicios básicos. Aquí en la sierra el mayor problema que tenemos es que la gente no tiene agua. Entonces normalmente en la vida diaria, de la rutina diaria, ellos se van con dos baldes para agua y tienen que caminar de dos a tres horas. Agua que se encuentra en cualquier charco y eso es lo que ellos toman. Como consecuencia, ¿qué pasa? Que tienen muchas enfermedades. Captar lo que hace es que les da el medio para que ellos obtengan agua. Agua básica de primera necesidad, que es para tomar, para lavarse las manos y la cara. Tenemos alrededor, ya este año cumplimos con alrededor de 5 mil cosechas de agua. En cada casa mínimo se recolectan 10 mil litros de agua. Proveemos a la gente que lo solicita y que quiere trabajar para tener una cosecha de agua de lluvia, que es la única manera que pueden tener agua en la sierra. Con cosecha de agua es imposible entubar el agua en la sierra y es la primera necesidad del ser humano. Sin agua no vivimos. Entonces, a Solmex se suma a captar trayéndoles además luz solar, que no necesita baterías. Como decimos, luz solar, el sol. Aquí lo tenemos casi 365 días al año. Así es que es un gran apoyo para la gente poder tener luz en la noche y sobre todo que no tenga ningún costo. Nada más cuidar que la celda se quede afuera y se cargue. Y este es lo que tienes que pagar afuera. Lo puedes tener afuera y luego ya lo metes, nada más lo puedes hacer en la clavita o sacarlo por algún lugar si alcanza. Si no alcanza, lo sacas con todo y las lamparitas y luego ya las puedes desconectar y dejarlos así. Se buscó generar un proyecto que permitiera a las familias más vulnerables del país poder tener energía a través del sol. Y es como nace Ilumínate, que nace el año pasado, en el 2018. Donde tuvimos un programa piloto. Este programa piloto fue en la Sierra Tarahumara, que es donde nos encontramos ahorita. Ya casi con mil equipos entregados en todo el país. Pues desafortunadamente hay familias que no pueden hacer el pago de la misma. Esperemos hacer una alianza pronto con CFE. Sin embargo, no perdemos el tiempo y hay una necesidad premiante en nuestras comunidades indígenas. Y le estamos apostando a la energía renovable también. Y sobre todo que los empresarios nos están apoyando las organizaciones no gubernamentales. Definimos los estados en donde se tenía más pobreza energética. En este caso, pues que no tenían el acceso o incluso ni siquiera a un futuro cercano tener líneas que le pudieran permitir el acceso a la electricidad. Y determinamos, bueno, con consensos, etcétera, que es Chihuahua, la parte de Jalisco-Nayarit, una parte de Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, en donde se encuentran los focos de atención para generar electricidad. Los proyectos que se ejecutan aquí en la zona serrana son a través, los financiamientos son a través de las organizaciones. Las inclemencias del tiempo, como la lluvia, la nieve. Entonces, en todas las comunidades a las cuales visitamos, pues eso nos hace muy largo y muy difícil ingresar a esas comunidades. En ocasiones dejamos las camionetas para poder llegar a la comunidad. Que ya caminando sí hacemos alrededor de tres horas de ida y tres de regreso hasta el lugar donde dejamos la camioneta. Nosotros nos enfrentamos a las organizaciones de la delincuencia. Nos tienen muy bien identificados por la cuestión de que ya saben a lo que nos dedicamos, que no somos personas problemáticas y que respetamos mucho los terrenos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, nos indican que no debemos transitar en las terracerías, en las comunidades y en las carreteras después de las seis de la tarde. Porque nos pueden confundir con los contrarios a ellos, ¿verdad? Dependiendo de la comunidad que vamos. Yo como raramo que trabajo aquí, pues estoy haciendo cosas que muchos años no pudimos hacer y que ahorita lo estamos haciendo. El ayudar yo creo que significa que estamos contentos con la gente, pues no venemos nada más a ayudarte en te doy esto, sino que venemos como con mucho gusto, pues, en darles, pues, todo lo necesario, pues. No digamos que vamos a cambiar el mundo con esto, pues, pero es un apoyo y que, pues, les cambia, pues, el no de carrear agua tan lejos. Y yo el decirle que me ayudo también es porque yo también soy raramo. Y también convivo con ellos, convivimos con todos, todos, con todos, no somos diferentes. Nosotros, Fechach, no somos más que un mecanismo de vinculación. Un puente nada más. Aquí estamos actuando como puente. Y nos acompaña otra organización que se llama Captar. Ellos tienen ya muchos años aquí. Hablamos que tienen 15 años. Han puesto más de 5 mil techumbres de agua potable de cosechas. Y la luz, muy importante, pues, viene a complementar, ¿no? La parte de que ya reglaces el techo, ya tienes agua. Bueno, pues, ahora la electricidad, pues, hace una casa más confortable, ¿no? Aún con muchas necesidades, pero, sin embargo, ya son las cuestiones básicas que les estamos dando nosotros a ellos. Una frase es muy bonita que nosotros nos gusta agradecer mucho. Para todo. Cuando una gente va a visitarnos, les hacemos comida igual. Entonces, nuestra palabra es Maté Terabá.